¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a BBB, Percus Pits y Vidas. Seguimos con la temática de los instrumentos para la música de Latinoamérica y el día de hoy conoceremos al nuevo instrumento, las maracas. Las maracas son un instrumento de percusión perteneciente al grupo de instrumentos y diófonos. Para saber más de ellos visiten la página de BBB y abran el artículo sobre las familias de la percusión. Las maracas están formadas por un mango unido a una carcasa hueca y esférica que en su interior alberga pequeños elementos como piedras, semillas, arroz u otros materiales. Estos son los encargados de producir el sonido característico de las maracas al golpear las paredes de las carcasas cuando las maracas son sacudidas. Se pensaba que su origen se pudo producir en el continente africano debido a su uso tradicional cultural en los ritos espirituales, pero al ser un instrumento universal que ha aparecido en distintas zonas del mundo, dificulta concretar con exactitud su origen. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que en el siglo XVIII el padre José Gugmilla, en su Historia Natural del Río Orinoco, publicado en Barcelona en 1791, atribuía a los aroacos, pobladores de las Antillas, la creación de las maracas. Para otros investigadores, estos instrumentos tienen orígenes guaraníes en la región cono sur de América, mientras que otros señalan a los taínos natales de Puerto Rico como sus verdaderos creadores. Aunque la forma de una maraca y las partes que la forman es siempre bastante similar en todos los casos, existen pequeñas variaciones que hacen que tengamos muchos tipos distintos de maracas, como por ejemplo, según su forma. En estas podemos encontrar las maracas de tapa y las maracas de palo cruzado. En el caso de las maracas de tapa, el mango de la maraca termina justo donde comienza la carcasa. La gran mayoría de maracas son de tapa. Con las maracas de palo cruzado, el mango atraviesa toda la carcasa hasta salir por su extremo superior. Según su material, existen las maracas de calabaza, las maracas llaneras, las de cuero o maracas caribeñas, y las maracas de madera o de plástico. Con el ejemplo de las maracas de calabaza, es uno de los primeros tipos de maraca que se crearon y, tal como su nombre lo indica, el material del cual están hechas las carcasas o campanas de las maracas es de calabaza. Para elaborar unas maracas de este tipo, se vacía el interior de la calabaza a través de un corte en uno de sus extremos y se deja secar al sol, en su interior se introducen las partículas que van a generar el sonido y pueden ser las mismas semillas de las calabazas secas u otras partículas como pequeñas piedritas. Se vuelve a cerrar el extremo con el mango que se utilizará para sacudir el instrumento después de pintar y decorar la campana. Así es como se tienen unas maracas de calabaza y estas generan un sonido potente y ruidoso. Las maracas llaneras son maracas tradicionales de Venezuela, donde las tribus indígenas del Orinoco las crearon con fines religiosos. Su principal característica es que están hechas de la corteza del fruto de la tortuma o tapara. Una planta muy común en América Central y América del Sur y rellenas con unas semillas llamadas capachos. Se utilizan como acompañante del arpa y el cuatro en ensambles de joropo. Las maracas de cuero, hechas de piel de animal, producen un sonido profundo y están cocidas a menudo con hilos gruesos y coloreados. Este tipo de maracas fue popularizado dentro del género de la salsa y dentro de la música cubana en general. Las maracas de madera. La madera también es un material muy utilizado en la elaboración de maracas. Algunas de estas maderas son la caoba, el pino caribe, la teca o el nogal. No se recomienda maderas fibrosas como la del samán, ya que suelen torcerse con el tiempo. Fue a partir de los años 70 con la aparición del plástico que se fabricaron maracas de este material. Son más ligeras y duraderas que las maracas de madera, calabaza y hasta cuero. Y su sonido es un poco más estridente. Es un material muy utilizado para el diseño de maracas para niños. Dentro de esta gama de variaciones cabe señalar al chucho huilense. Y más que un tipo de maracas puede considerarse una variante de este instrumento de percusión. El chucho es típico de la región del departamento de Huila y la región andina colombiana. Su principal característica es su forma cilíndrica, en forma de tubo de caña. A los extremos del tubo se cruzan unos palillos o astillas de caña que forman una rejilla e impiden que las semillas que hay dentro del tubo salgan al exterior. Otros palillos se cruzan a lo largo del tubo. En los departamentos de Tolima y Chundinamarca este instrumento se le llama alfandoque. Podrán apreciar más las maracas cuando escuchen géneros latinos como la salsa, la rumba, huaracha, guajira, el son, llanera, entre otros. Ya que las maracas se adaptan fácilmente a diferentes estilos. Y así concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por haberle dado click a este video. Si les gustó, no se olviden de darle like, suscribirse y compartirlo en sus redes sociales. Si están interesados en ver más, denle click a este icono y conozcan todo lo que tenemos disponible hasta ahora en PBB. Cuídense mucho y recuerden que solo ustedes marcan el beat de su vida. ¡Chau!